El ataque a un lujoso hotel en el centro de la capital afgana ha dejado un balance de nueve personas muertas, incluidos cuatro extranjeros, informó la agencia PEC citando a funcionarios gubernamentales. Entre las víctimas en el hotel Serena se encuentran cuatro mujeres y un niño, según el viceministro del Interior, el general Muhammad Ayyub Salangi. Todos los atacantes, miembros del movimiento insurgente Talibán, resultaron muertos a manos de la policía. Tiroteos y explosiones de Granada se registraron este jueves en el interior del Hotel Serena, que sirve como residencia para muchos extranjeros, en su mayoría periodistas, trabajadores de ONG y diplomáticos. El hotel aloja también a observadores que supervisarán la limpieza de las elecciones presidenciales en el país el próximo 5 de abril.